Si la iglesia no quiere casar, a los de ahí en el altar, don't worry, déjate Si por la noche escuchan el bar, con el borracho y te hagas nada, don't worry, déjate Por la noche ya se te va a lanzar, a los de ahí en el altar, don't worry, déjate ¡Vaya, sí, no, 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 no ¡Dos arriba! Turo con la vida no tiene un paso atrás, duro con la gente que lo deja respirar ¡Dale, dale, 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 ancias! ¡Adiós, tías! Turo con la vida no tiene un paso atrás, duro con la gente que lo deja respirar ¡Dale, dale, 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 ancias! ¡Adiós! 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 ¡Amén! ¡Si nunca lo digo antes se va a acabar! ¡Si no te preocupes una y más no correr! ¡Voy a ver! ¡Adiós! ¡No me puches y sé feliz! ¡Dive tu vida y deja vivir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me puches y sé feliz! ¡No me puches y sé feliz! Y antes de los conciertos, para cerrar el acto, habla del compañero secretario general de la CGT, José Manuel Cuñón Pueñito. Buenos días a todos y todas. Hoy es el día internacional del trabajo. Algo que escasea mucho en este país. Trabajo. Ayer vimos los datos que daba la EPA. Ayer vimos a un presidente de gobierno diciendo que esto va muy bien. Poca vergüenza tiene que tener para decir que va bien cuando hay 6 millones de parados. Cuando hay 2 millones de familias que no tienen ingresos. Cuando hay 13 millones de pobres. Cuando hay niños en la calle. Poca vergüenza tiene para decir que esto va bien. Dirá bien a él. A sus empresarios y a sus banqueros. A los demás nos está yendo muy mal. Pero además llevamos 6 años sufriendo la represión. 6 años de crisis. Crisis. Crisis que se ha alimentado. Crisis que es una estafa. Una estafa porque la estamos pagando nosotros. La deuda de los empresarios y los banqueros la está pagando la clase trabajadora. Día a día. Los que se tiraron por los balcones. En otras ocasiones. Que eran los que antes especulaban. Ahora están en las poltronas. Llegándose el dinero. Mientras la clase trabajadora se tira por los balcones. Porque pierde su trabajo y su vivienda. Porque lo pierde todo. Nos han hecho una reforma laboral. Que en 2 años ha destruido más de 2 millones de puestos de trabajo. Más de 2 millones de puestos de trabajo. Nos han hecho una reforma laboral. Que ha cambiado el empleo digno por empleo precario. Ahora cuando estamos en el paro nos llaman para trabajar alguna hora. Alguna hora y sin condiciones. Con condiciones del siglo XIX. Esa era la reforma laboral. Una reforma laboral para enriquecer más a los banqueros y empresarios. Pero además nos han quitado todos los derechos sociales. No quieren que nuestros hijos se eduquen. No quieren que aprendan. Nos quieren cercenar la posibilidad de llevar a nuestros hijos al colegio. Nos quieren imponer una educación religiosa. A nosotros y a nosotras no nos hacen falta papas ni santos. Nos hace falta educación. Dicen que vivimos mucho tiempo. Que la edad media de este país es muy longeva. Y entonces están actuando para que algunos llevan menos. Se están ocupando de que nos muramos antes. Por eso nos están quitando la sanidad. Ellos siempre tendrán sanidad. Ellos siempre ponen allí donde quieran. Pero nosotros solamente tenemos una sanidad. La nuestra. La pública. Y nos la quieren quitar. Quieren que vivamos menos. Nos quieren quitar el derecho a decidir. A las mujeres. Volvemos al siglo pasado. No podemos decidir si queremos ser madres o queremos abortar. Nos quieren imponer sin condiciones lo que tenemos que tener y lo que tenemos que hacer. Vergonzoso. Nos quieren quitar la capacidad de defendernos con su justicia burguesa. Que a pesar de ser su justicia burguesa. Nos la quieren quitar también. Nos quieren hacer pagar lo que no tenemos. Después de quitarnos nuestros empleos. Y después de reducir nuestras percepciones económicas. Nos quieren hacer pagar la justicia también. Eso es lo que nos están dejando. Eso es lo que está pasando en este país. Pero la respuesta es esta. Es un día reivindicativo. Como muchos días más que estamos haciendo. Y aquí están las organizaciones sindicales y sociales que merecen la pena. Las alternativas. Las diferentes. Las que hacen otro tipo de sindicalismo. Los otros donde están. Los institucionales. Los del régimen. Sentados en la Moncloa. Mientras todo el mundo se movilizaba. Mientras salían dos millones de personas saliendo a la calle el día 22. Ellos sentados en la Moncloa. Con el presidente. Con un presidente más. Ha habido otros que han sido iguales. Nos da igual. Unos otros. En seis años nos han reprimido todos los colores. Todos los colores. De este país. Y de toda Europa. Pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer. Es salir a la calle. Protestar. Reivindicar. Vamos a echarle muchos, muchos ovarios. Muchos, muchos cojones. Para hacer frente a todo lo que nos han quitado. Y para seguir reivindicándolo hasta que nos lo devuelvan. No vamos a parar. A pesar de que estén con sus amiguitos. Intentando quitarnos el derecho a la huelga. Intentando sacar una línea de seguridad ciudadana. Es para reprimirnos. Ya lo hemos visto el 22M. Lo que pasó. Ya hemos visto muchas veces a la policía en Campuchada. Dentro de las manifestaciones. Con pasamontañas. Con pegatinas de la CGT. Tirando piedras para provocar la bronca. Que es lo que hicieron en la Plaza Colón el día 22. No vamos a parar. Hasta que liberen a los chavalitos. Porque son chavalitos. 18 y 19 años. Miguel Ismael. ¿Cuándo hemos visto algún madero metido en la cárcel? Por apalearlos. ¡Nunca! Y cuando les quiero inveter porque les han pillado grabados. Apaleando. Matando. Y les condenan en 9 años de prisión. Tirando una ley de hace un siglo. Para indultarse ellos. Esa ley la aplican a banqueros. Políticos. Y policías. ¡No somos ignorantes! ¡No nos van a hacer ignorantes con los que no ven todos! ¡Vamos a seguir luchando y arruinando! ¡Hacemos un sindicalismo diferente! ¡Hacemos algo diferente a los que vienen anteriores! ¡Y vamos a seguir para adelante! ¡Vamos a seguir haciendo cosas! Desde las empresas, los sindicatos. Estamos sufriendo mucha represión. Muchos despidos. ¡Pero estamos dando la cara! ¡Estamos dando la cara! ¡A nosotros nadie nos compra! ¡Con eres! ¡Ni con cursos de formación! Seguiremos dando la cara a las empresas. Y en la calle. Con todas las organizaciones sindicales. Alternativas. Con todas las amigas. Y con todos los movimientos sociales. Porque tenemos que defender todo. Hemos sido de organización. Laboral. Social. Y de consumo. Y nuestros amores. Hicieron 44 días de vuelta. Para conseguir las personas. Nosotros hacemos la segunda falta. Para que nos devuelvan todo lo que era nuestro. Y conseguir nuestras reivindicaciones. ¡Hasta la victoria final! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la nación! ¡Viva! 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 La verdad que te siente su vida, pero no te sé conmigar A que te llame con un poder a ver tu amor El último de la letra, ella las penas que mató La tristeza de la locura, la ventana es por la risa mayor Por la tu amara va a aceptar y recordar la memoria de los que nos dan Tu amara somos todos para igual, para que no La tristeza de la humanidad, la conciencia amareció De todo ese tiempo de fe, para que no salva vida De un solo trago, pero la muerte De la cara del corazón, de los hombres y mujeres De todo ese generación, de los que nos dan Una mamá, la mamá, la mamá, la verdad, recordar la memoria de los que nos dan Tu amara somos todos para igual, para que no salva vida De todo ese generación, de los que nos dan De todo ese generación, de los que nos dan De todo ese generación, de los que nos dan